muy bien en este problema profesor estamos viendo que en primer lugar tiene un negativo acá y ese negativo podemos decir primero solución este valor negativo profesor va a operarlo a todo esto y comienza menos por menos por más porque más da más menos por menos da más y lo dejo este valor más menos por más da menos seis y poner una barra también es como ponerle un paréntesis este es la modalidad barra o paréntesis listo pero todo esto en la parte de atrás me dice por dos menos cinco es igual aquí profesor voy a decir seis x más cuatro y este menos va a ver otra esa barra significa un paréntesis todo esto está ahí muy bien profesor acá vamos a disociar como este símbolo más ya no hay problema sería cinco x más cuatro más dos más seis menos este multiplica propiedad distributiva menos por más da menos seis por x seis x menos por menos da más seis por cinco treinta todo multiplicado por dos menos cinco esto profesor acá sería x más cuatro el negativo multiplica menos por más da menos menos por más da menos ahí está esto ahora profesor lo minimizamos cinco x menos seis x menos x seis más treinta más treinta y seis todo multiplicado por dos menos cinco esto profesor lo minimizamos x menos x se va cuatro menos uno tres y acá profesor multiplica propiedad distributiva dos pero por menos x menos dos x más treinta y seis por dos setenta y dos menos cinco es igual seis por tres dieciocho acá es menos dos x y acá sería setenta y dos menos cinco sería más sesenta y siete setenta y dos menos cinco igual a dieciocho esto sería menos dos x profesor y aquí pasaría a restar y sería dieciocho menos sesenta y siete esto sería menos dos x igual restamos mayor menos menor y le pongo el signo menos porque este número es mayor que es como decir tengo dieciocho soles pero debo sesenta y siete soles al pagarle sigo debiendo entonces restos siete menos ocho no se puede diecisiete menos ocho nueve nueve llevo uno entonces acá se vuelve le prestó y se vuelve cinco cinco menos uno cuatro y es cuarenta y nueve cuando los ambos lados está negativo menos por entre menos da más y este valor sería x igual a cuarenta y nueve sobre dos esto qué significa esta es una fracción impropia lo volvemos mixto cuatro entre dos a dos nueve entre dos a cuatro cuatro por dos ocho a nueve sobra uno un medio y este valor sería la respuesta esto es la academia dinos clase personalizada a lo Gracias.